Y el pollito a la brasa que ahora se va a comer más chiquito, ¿no? Porque si es que sube y sube, de hecho que los restauranteros no van a trasladar el precio a los consumidores. Así que usted, si es que no tiene mucha plata, va a tener que comer menos pollito y más papita para poderse llenar. Y hablando de comida, resulta que mañana se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad. En el Perú hay 15 millones de personas que padecen obesidad o sobrepeso. Cerca de 300 mil peruanos padecen de obesidad severa, el nivel más grave de la obesidad. Entonces es la obesidad mórbida, ¿no? Esa que te lleva hasta la muerte. Nosotros vamos a entrar en un enlace telefónico con Jessica Huamán. Ella es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Bienvenida, señora Huamán, a Exitosa. Muchas gracias, Karina, por la invitación y por tocar este tema tan importante para la población peruana. Muchas gracias. Yo creo que en el transcurso de los años, de las décadas, hemos dejado de comer bien y por eso es que cada vez hay más obesos, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Así es. De hecho, las últimas cifras, digamos que ha mostrado la Organización Mundial de la Salud, nos comenta que ha incrementado el consumo de productos ultra procesados que tienen nutrientes críticos como exceso de azúcares, de sodio, de grasas trans. Y es por ello que se ha ido generando un incremento en el peso de las personas, no solamente sobrepeso, sino también niveles de obesidad bastante preocupantes. Y como las cifras que ya has mencionado, son bastante preocupantes a nuestro país y es importante poder hacerle frente desde las políticas públicas y también desde la labor de los nutricionistas. Y eso que aquí en nuestro país estamos acostumbrados, porque tú te vas a otros países y de verdad la gente come en la calle, comida, chatarra, mañana, tarde y noche, desde el desayuno. Aquí estás acostumbrado, básicamente, mayoritariamente, a comer en la casa, desayunas en la casa, almuerzas en la casa, cenas en la casa, o si estás trabajando solamente el almuerzo y buscas el menú, porque no te vas a ir a comer solamente comida chatarra. Así es. El problema en nuestro país también sucede con las cantidades de alimentos que se pueden poner en el plato. Lo que comemos mucho. Ese es el problema. Está bien lo que comemos, pero sí somos exuberantes para servir. Así es. Y sobre todo en el tema de carbohidratos o harinas, la cantidad que se sirve en el plato es muchas veces mucho deseado para la persona. Y por otro lado, la cantidad de grasa o grasas trans que también se incluyen, ¿no? Y eso es algo que también deberíamos revisar, no solamente en casa, sino también, por ejemplo, cuando salimos a comer, siempre tener en cuenta la porción de ensalada dentro del plato y elegir las carnes magras para poder evitar cualquier tipo de complicación en adelante. Y si me permites mencionar algunas cifras, que creo que es importante también a nivel, digamos, nacional, en el marco del documento Perú, enfermedades no transmisibles y transmisibles del año 2021, nos dice que, por ejemplo, a nivel nacional, el 25.8% de personas mayores de 15 años en nuestro país sufre de obesidad. Y eso es algo sumamente preocupante. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ya se están incrementando los datos. Y si vemos el sobrepeso, evidentemente hay mayor porcentaje de la población. Pero si juntamos sobrepeso y obesidad, nos damos cuenta que más del 60% o incluso casi el 70% de la población peruana sufre de sobrepeso u obesidad. Entonces, tenemos que darle mayor vigilancia a esta situación. Muy bien. Entonces, usted me estaba hablando de la manera como comemos. Ya las cifras son espantosas porque en realidad una gran parte de la población no se está fijando bien de su peso, ¿no? Sobrepeso ya es preocupante y ya la obesidad ya te trae muchos problemas. Luego vamos a hablar de esto. Pero terminemos de hablar de cómo comemos los peruanos. Usted me habla de los carbohidratos. Mezclamos, ¿no? Nosotros mezclamos el tema de la papa con el arroz. Y eso me imagino que también nos hace engordar. Y dejamos algunas veces las verduras, las ensaladas y no le damos mucho énfasis a las frutas. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, en el enlace anterior, por ejemplo, se mencionaba como hay menor cantidad del alimento que aporta proteínas, que es el pollo, se le pone más papa, ¿no? Entonces, la idea no es esta. La idea no es reemplazar un alimento que aporta nutrientes por otro que aporta otros nutrientes y posiblemente algunos que no son tan positivos, ¿no? Entonces, se tiene que balancear de manera correcta el plato. Nosotros, los nutricionistas, por ejemplo, en sesiones de educación alimentaria, utilizamos el plato saludable, en donde en una porción del plato se incluyen las ensaladas como verduras y, además, también como postres, siempre las frutas, ¿no? Más allá de exceso de azúcares, etcétera, las frutas siempre van a ser unas grandes aliadas dentro de estos planes dietéticos que nosotros podamos brindar, pero siempre considerando las particularidades de la población. Es decir, cuando damos planes dietéticos, consideramos a la persona en su individualidad las características que tiene y, en este sentido, es importante mencionar que lo que estoy mencionando, si bien es a nivel general, es importante que se pueda considerar las verduras, las frutas. Si se desea verduras, por ejemplo, de menor aporte calórico están las verduras de hojas, como son la lechuga, como son la espinata, por otro lado, el pepino, el tomate también. Entonces, es importante tener estos tips para considerar los dentro de nuestra alimentación y, sobre todo, ahora en verano, que está tan de moda las dietas milagrosas, no caer en esas dietas milagrosas y, más bien, llevar una alimentación saludable y, además, hábitos saludables como la práctica de actividad física. Muy bien, pero ¿qué hacemos, en realidad, cuando el peruano exige, no?, porque el peruano se quiere llenar, el peruano quiere un menú donde salir, él no quiere salir satisfecho, él quiere salir lleno. Y, para el comerciante, el restaurantero, el cocinero, si es que les das lechuga y no le das una buena porción de papa, se te va. Esto es toda una enseñanza, ¿no?, es cambiarle el chip. Totalmente de acuerdo, llevar educación alimentaria a la población, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo muy arduo con las lideresas de las ollas comunes de Lima Metropolitana, y ellas mismas nos mencionan, por ejemplo, al momento del servido se exige mayor cantidad de carbohidratos, harinas, etcétera, y es cuestión de, digamos, llevar la educación alimentaria a la población para mostrar cuál es la verdadera vación que se debe dar por cada persona y qué es lo que realmente alimenta y núcle a la población. Y, en este sentido, importante, como mencionas, la conciencia también ciudadana que se tenga en relación a qué alimentos nos van a nutrir y van a aportar a nuestra salud, porque más allá de la obesidad, que es el exceso de peso, hay otro tipo de enfermedades que se desencaenan por parte de la obesidad, y hay que tener bastante cuidado al respecto porque esto, evidentemente, trae no solamente un costo a nivel calidad de vida, sino también a nivel socioeconómico para el país. Tú me hablabas de las grasas trans. ¿Cuáles son esas grasas trans que no se deben comer? ¿Solamente vienen en alimentos procesados o lo encontramos en alimentos naturales? ¡Exitosa! Las grasas trans básicamente son grasas que han sido transformadas, si queremos llamarlo así, y se encuentran generalmente agregados en estos productos ultraprocesados, que han pasado por muchos procesos que tienen además aditivos y otro tipo de componentes, y que pueden afectar grandemente a la población. De hecho, hoy hemos visto que en México, por ejemplo, se ha aprobado un proyecto de ley para poder controlar el consumo de estas grasas trans, pero no solamente las encontramos en los productos que tienen octógonos, sino también en productos que son de consumo masivo, digamos, por la población, como las papas fritas, por ejemplo, que fueron las que vimos en el enlace anterior, o algún otro tipo de preparación que por más que no tenga octógono, también tiene grasas trans y hay que cuidar mucho el consumo de estas, porque a futuro, por ejemplo, una de las afecciones que se puede tener por el excesivo consumo de estas grasas trans son enfermedades cardiovasculares, a las cuales hay que tener bastante cuidado también, o incremento de grasas en sangre como colesterol, triglicéridos, y evidentemente esto va a desencadenar una disminución en la calidad de vida de las personas. Pero si yo hago papas fritas en mi casa, ¿voy a obtener unas papas fritas con grasas trans? Sí, lamentablemente sí, pero se podrían utilizar algunas otras estrategias, por ejemplo, está bastante moda, sí, la fregidora, por ejemplo, que es nueva, digamos, de hora con aire, que se ha incluido en algunas cocinas, por otro lado, también las papas al horno, las papas, digamos, ancochadas, versatilidades que se pueden encontrar dentro de las cocinas, pero sí evitar el excesivo consumo de estos productos, porque además de las grasas trans se le puede agregar, algunas personas le incrementan sal, y esto incrementaría también las cantidades de sodio que se consumen, y también a lo largo del tiempo se puede también mostrar algún tipo de enfermedad. Jessica, es decir, ¿todo lo frito genera grasas trans? Todo lo frito, como las papas fritas, o por ejemplo, un pollo bróster, así se haga en casa, sí, lamentablemente... El huevo frito. Se preferiría no el consumo, porque puede aportar este tipo de grasas también. Y algo que no he mencionado es también las mayonesas, o las cremas en las cuales se utiliza el aceite vegetal, y se licúa. Esto también, lamentablemente, pues, no solamente aporta grasas trans, sino también excesiva cantidad de sodio. Dios, los ajicitos, que son tan ricos, y a los peruanos nos encanta, pues, con las papas y con todo lo que venga. ¿Cuál es un plato saludable? Dinos una opción para que la gente se vaya pensando y diga, bueno, aunque sea una vez a la semana voy a comer bien. Por ejemplo, un plato saludable podría ser un pollo al horno con una ensalada rusa, y en vez de mayonesa a la ensalada rusa le ponemos vinagre de manzana, un poco de limón, se puede poner pimienta y sal, y una porción, digamos, de arroz adecuada, ¿no? Que puede ser, digamos, utilizando las casitas medioras con las cuales se puede identificar la versión adecuada que se debería dar a la persona. Y esto, por ejemplo, es un plato adecuado. En la ensalada, en vez de papas, se le puede poner vainitas, se le puede poner más zanahoria, otro tipo de verduras, y de esta forma se podría brindar un plato saludable. Se tiene la ensalada, se tiene la proteína y el carbohidrato, y se reemplaza algunos de estos tipos de alimentos que pueden dañar la salud. Se le reemplaza con vinagre de manzana, por ejemplo, que es un gran aliado para las personas que les gusta condimentar mucho sus alimentos, alimentos, pimienta y otro tipo de alimentos, otro tipo de alimentos que, digamos, pueden ser más saludables, ¿no? Y además de esto... Por ejemplo, el ají de gallina, tan peruano, tan rico. El ají de gallina es una opción también que podría ser saludable considerando también las cantidades que se aporta. Por ejemplo, si es que el ají de gallina se acompaña con el arroz, poner menores cantidades de papa, por ejemplo, y también la cantidad de huevo que se le puede poner, porque a veces lo ponen solamente como a horno, puede ser mayor cantidad para que aporte mayor cantidad de proteínas también en el plato, ¿no? Pero de esa forma se puede combinar de una manera saludable. Y a este plato, como no tiene verduras encima, sí se podría acompañar con un plato de verduras frescas para que pueda sumar, digamos, a la nutrición de la persona. Y para tomar, mejor que sea algo natural, una limonada, una agua de piña, un jugo de piña... Sí, y si es sin azúcar, mucho mejor. Existen endulzantes como la stevia, por ejemplo, que se puede agregar en el caso de la persona que esté, digamos, bastante acostumbrada a que tenga un dulzor, ese refresco, pero lo ideal podría ser el agua también o alguna infusión sin azúcar y que esto pueda acompañar el almuerzo, la cena, y de esa forma la persona también esté más hidratada, ¿no? Porque a veces cuando se acompaña el alimento con otro tipo de productos como gaseosas o etcétera, además de aportar azúcares, no hidratan a la persona. Más bien le dan más sed, etcétera, y es una situación que no aportan. Y un plato para una persona en extrema pobreza que está contando, pues, que le alcance y que no tiene mucho. Entonces, un plato que es nutritivo y que le va a dar la energía, los nutrientes, las proteínas, todo lo que se necesita nutricionalmente, ¿cuál sería tu opción? Hoy en día, con el alza de precio del pollo y del huevo, porque están desaliados estos alimentos, sobre todo el huevo, podría ser un plato que incluya pescados como el bonito, un escabeche, por ejemplo, de pescado con bonito y además que se tiene verduras dentro de este plato, dentro del guiso, digamos, del escabeche, se acompaña con algunos otros carbohidratos como son el, además del arroz, el camote, y de esta forma también se diversifica la alimentación de la población. Hoy en día, justo como había mencionado, estamos trabajando con poblaciones en estado de vulnerabilidad y estamos brindando educación alimentaria para que tenga mayor aceptación el bonito o el jurel, que son pescados azules por la gran cantidad de omega 3 que tienen, que son bastante nutritivos. Hoy en día están a la baja en el precio y pueden ser grandes opciones para que sean nutritivos también y puedan alimentar a la población. Y menciono que sea escabeche, ¿por qué? Porque de esta forma no necesariamente se fría el pescado, sino que se cocina dentro del guiso. Muy bien, muchísimas gracias por las opciones que nos has dado y esas opciones también económicas para quienes quieren comer rico, nutritivo, está el pescadito también. Jessica Aguamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Muchas gracias. Ahora vamos a regresar al Congreso de la República.